Sí, que el primer acto que hace el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sea visitar el cumplex central del costo de Mossos de Escuadra, es un acto, es un gesto en el que nosotros le damos una valoración positiva. Nos ha trasladado su reconocimiento y su apoyo, no solo él, sino también la consejera Parlón, que tengamos claro que el gobierno va a estar en esas políticas que el cuerpo de Mossos de Escuadra y que Cataluña necesita, y nosotros lo que pedimos es que esto, valorando lo positivo de este gesto, no nos quedemos solo en este gesto, sino que a la vuelta de las vacaciones, nos sentemos en una mesa, hablemos y consensuemos cuáles son los objetivos inmediatos que el Servicio de Seguridad Pública de Cataluña necesita. ¿Cómo están los ánimos? Bueno, pues los ánimos, lo hemos dicho por aquí por pasiva, los ánimos a día de hoy están bajos, está claro que los episodios que han pasado últimamente nos llevan a un estado de ánimo bajo, pero bueno, hay que pasar página, hay que hacer, como decimos, un punto cero, identificando todos aquellos errores que se han cometido y todas aquellas cosas o aspectos que tenemos que mejorar, porque por ahí pasa la profesionalización del cuerpo, pues hay que hacer los cambios, hay que cambiar, hay que pasar página y hay que mirar de aquellos errores que se han cometido que no se vuelvan a producir. Gracias.